Hablar en una semana en la selección No es el momento cierto, correcto para hablar Me gusta hablar de corazón, le dicen lo que pienso A lo mejor a algunas personas no les gustan Por Cristiano ser un poco honesto Hablé con mi agente y le ha dicho que yo voy a dar respuestas a la selección Según informa el diario Marca, la Juventus está cerca de cerrar un acuerdo con el Real Madrid Para que Cristiano vista la camiseta bienconera a partir de la próxima temporada El acuerdo se cerraría en torno a los 100-120 millones de euros Y la Juve ofrece a Cristiano 4 años de contrato y 30 millones de euros por temporada Lo curioso del caso es que Florentino le había hecho llegar a Ronaldo la misma oferta Pero el portugués tiene la decisión tomada desde que terminó la final de la Champions A veces la Juve decidió lanzarse por el portugués con la idea de que sea el referente de su proyecto deportivo El objetivo es romper su malfario en la Champions que dura muchos años Los italianos han pescado en un río revuelto donde las desaveniencias entre Florentino y Cristiano Económicas y relacionales le han puesto a tiro al luso La Juve asegura que Cristiano alcanzó el pasado invierno el compromiso por escrito de favorecer su salida A cambio de una cantidad razonable que por supuesto no eran los mil millones de cláusula La Juventus ha hecho conllegar al jugador su oferta en firme Y el deseo de que sea el símbolo del club algo que ha colmado el inmenso ego de CR7 Veremos si en los próximos días se confirma todo